Muy buenas a todos chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo, un nuevo vídeo urbex y estamos en el cortijo de la ceniza, o también conocido lo dicen las monjas, cortijo de las monjas y bueno, estamos en Granada. Hoy estamos aquí con Fran de Paranormal Urbex y Fanny de Fanny Adventus y pues bueno, vamos a investigarlo, ya hemos estado antes dando una vueltecilla por dentro y la verdad es que es bastante grande, sí que está un poquito destrozado, pero bueno, merece la pena y pues bueno, esto se supone que fue primero una especie de residencia de ancianos, ¿no? Fue cortijo y luego sirvió como residencia de ancianos, luego se abandonó y lo compraron para una oficina una oficina de un campo de golf que está ahí al fondo, que está abandonado también y pues bueno, así que vamos para adentro. Luego también vamos a hacerle, bueno, va a hacerle Fran una investigación rollo paranormal, que en un principio a lo mejor grabo algo con él o si no, no sé de esta forma en la descripción tendréis el canal de Fanny y de Fran, ¿vale? Podéis seguirlo que tiene mucho contenido. Por aquí, pues bueno, hay aquí como una especie de salón bastante grande, ahí había lo que queda ya de una chimenea y pues bueno, por ahí ya podemos ver una escalera y por ahí hay un gran pasillo y aquí, bueno, una pequeña habitación que no hay mucho más que ver. Aquí se ve que han venido gente a hacer como también rituales o también para intentar investigación paranormal porque hay ahí velas, imaginamos que hace eso. Ah, por aquí hay un detalle importante que está chulo. No, sí se aprecia, bueno, tengo el 20, no lo tengo en el modo. Mirad lo que tenemos aquí. Una caja fuerte, reventada, pero bastante guay, la verdad. La segunda caja fuerte que no hemos encontrado. La primera fue en el hipódromo, al menos yo. Y pues bueno, por aquí hay otra habitación, silla. Y bueno, ahí hay una pequeña habitación que no me voy a acercar mucho porque antes ahí había un pedazo de tiraraña que, madre mía, para mí se queda. Bueno, salió. Entre yo primero y cuando toqué un poco la tiraraña me fui para atrás y se queda Frank como, ¿qué pasa aquí? Y va y dice, ah, ya lo he entendido. Bueno, aquí llegamos al patio y la verdad es que mola mucho con las columnas, la verdad que está bastante chulo. Y pues bueno, como podéis ver el techo ya está en la última. Bueno, el techo como es el doble techo, creo que se dice o algo así. Y era una pelota de tenis. Hemos encontrado dos pelotas de golf que seguramente haya más porque como hemos dicho, esto también lo tuvieron después como oficina del campo de golf. Aquí hay de lo que queda de una especie de ascensor o montacargas. Y el cepillo que no nos fue al montante. Bajo de piso. Y aquí esto sube para arriba. Que ahora de que subamos para arriba nos asomaremos por abajo y veréis como da bastante impresión. Bueno, aquí hay una habitación. Con las cosas está bastante destrozado. Vamos a ver más, ¿no? Pero bueno, tampoco hay gran cosa porque aquí ya salimos otra vez al patio. Vale, venimos por aquí. Aquí esta parte está destrozada. Y llegamos a esta habitación. Una habitación buena, con su chimenea. Y pues bueno, vamos a entrar por esta ventana. Vamos a subir ya creo que para arriba. La escalera estaba por aquí. Pero tienes también esa parte de ahí. ¿La cochera esa? Ah, vale. Claro, y luego tienes que poder subir ahí por la torre. Es que es un poco lioso. Claro, es que esto la verdad es que es bastante grande y es un poco lioso. Así que la verdad es que lo malo es que está bastante destrozado todo. Porque veis, ahí hay un pasillo. Es que es de esta habitación de aquí donde entra. Sí, está la de la torre. Ah, vale. Esta es una habitación sencilla pequeña. Sí, sí. Lo de la luz, parece ser. Pues por aquí es por donde llega la torre. La torre está por aquí al lado. Sí, pero por aquí entra. Y por aquí también. Aquí hay una cochera que bueno, que tampoco tiene mucha vista la verdad. Lo que me gusta es esto. La enredadera esta de la parra esta que se ha comido la entrada y mola mucho. Y aquí tiene esto una torrecilla. Vale, y por aquí mismo vamos a entrar. Es que tiene esto mucha entrada, la verdad. Como es bastante grande. O sea que puede parecer un poco lioso. Pero bueno. Aquí bastante curioso la ventana aquí con su doble fondo. Como si hubiese dos ventanas. La verdad es que mola bastante. Oh, mira. Mira, aquí hay tantos ojos que tenían de presidencia. Vale. Aquí se supone que por ahí habría como una especie de mojos de escalera rollo como esta. Caracol, no. O puede que fuese de estas mojos como de metal o madera, seguramente. Y se las llevarían o las romperían o sepa Dios. Y bueno. Aquí la verdad es que está esto muy destrozado. La verdad, si se escucha algo así raro. Es que se escucha como un... Ahí aquí uno al lado. Que están con un dron. Con drones competitivos. Esto de nuevo. Y pues es eso lo que se escucha. Que nosotros al principio cuando lo hemos escuchado. Pensábamos que era como un coche tele dirigido. Pero no, era un dron. Es que suena en verdad. Ahí es una habitación pequeña. Tampoco voy a prepararme. El graffiti este la verdad que está bastante chulo. Ahí otro graffiti. Como podéis ver, bueno. Están destrozadas las habitaciones. Entonces está un poco... Yo me voy a bajar por abajo. Vale, vale. Ya me sigo yo y me queda ya poco. Sí, lo podrán. Por aquí ya. Esta habitación la verdad es que cuando la he visto digo. Hostia, que mal rollo. Está bastante quemada ahí. No se ve mucho. Se ve muy oscura. Y por aquí está esto destrozado. Pero. Está guay. Bueno, por ahí en verdad no hemos llegado a entrar a esa habitación. Pero bueno, tampoco se ve que haya mucho la verdad. La habitación más o menos vacía. Y le tiramos por aquí. Que está el techo bastante mal. Pero. Nos atamos por aquí con cuidadito. Eso es muy importante cuando hay urbes. Primero pues obviamente si sois menor de edad y acompañado de algún adulto y tal. Porque obviamente al ser sitio abandonado pues obviamente puede derrumbarse. Puedes caerte, tropezarte y pues es peligroso. Entonces intentar siempre no ir solos y demás. ¿Veis? Por ejemplo, aquí ahora mismo estamos como en la segunda planta. Ahí está el de este. El torreón ese. Y pues bueno, estamos en la segunda planta. Vamos a entrar aquí. Que aquí es como una especie de dormitorio. Y pues bueno, vamos a entrar a esta habitación. Que ya más o menos considero que está el vídeo. Bueno, el vídeo en plan. El urbe es hecho. Como digo, Fran, el compañero que estaba así conmigo ahora mismo. Porque los otros se han quedado fuera. Le he dicho porque bueno. Ellos han estado muy allá. Primero, hemos visto el sitio este. Ahí fuera hay una piscinilla. La verdad que está bastante guay. Ahí hemos encontrado una de las pelotas de golf. Y como digo, como ya habíamos visto el sitio este antes. Le habíamos echado un vistazo de cómo estaba y demás. Pues claro, ellos no querían entrar otra vez. Entonces digo, bueno, yo necesito grabar porque no he grabado. Digo, alguien me acompaña. Y Fran pues había ofrecido acompañarme. Mirad. Mirad como impresiona. El de este, el montacarga o el ascenso este desde aquí. Desde la planta de arriba. Y mirad. El papel este de, de las paredes y demás. Está bastante chulo. Y pues bueno, eso. Como digo, Fran, su canal sobre todo pues va de investigaciones paranormales y tal. Tiene bastantes objetos de estos de, de Spirit Boss, K2, grabadoras. Para intentar captar cosillas. Que de hecho ya sabéis que ha salido ya varias veces conmigo y yo haciendo vídeos con él y demás. Y demás. Mirad que curioso. En plan, ahí, la ventana esta, el murillo, ha dividido la ventana en dos partes. Y pues bueno, yo creo que como tal, ya está básicamente la mayor parte visto. Bueno, ahí faltaría eso. Pero como he soltado el rumbo y demás. Y pues como digo, Fran, pues va a hacer, va a hacer luego, después, unas de estas. Unas grabaciones con, creo que se ha traído la visión nocturna, cámara de visión nocturna. La cámara de 360 grados. Pondrá varias cámaras estáticas. Es que me mato. Pondrá varias cámaras estáticas en algunos sitios. Y pues eso, también tiene la Spirit Boss. Y pues haremos algunas cosillas. Así como digo, en un principio pues seguramente grabé yo algunos trocillos de lo que él esté haciendo, ¿vale? Si hay alguien aquí, ¿puede decirme su nombre a través de este aparato, por favor? No, pero eso es lo que sí. Ah, eso es lo que sí. Ah, eso es lo que sí. ¿Puedes decirme tu nombre? Es que tarda mucho en procesar. No, no, no. Se ve la sombra, ahora ve. Es que con esto, aunque se ponga algo delante, yo creo que no lo vemos. Tarda muchísimo en procesar. Porque es tan lento que has tenido que ponerte con las manos así para que te vayas a pillar. ¿Ha pasado ya algo? Sí, pero son las sombras. Son las sombras de fan y demás. Bueno, ya hemos estado haciendo algunas pruebas y tal. Con la Spirit Boy y con el K2. Fran me ha dejado grabando varias cámaras. De hecho, aquí podéis ver una cámara 360 grados. Y ha dejado una de visión nocturna. Hemos puesto varias grabadoras. En láser. Otra con un láser de puntos, ¿vale? Muchos tipos de pruebas que se van a hacer. Y en un principio, pues seguramente esas pruebas las vais a tener en el canal de Fran. Para normal, en la descripción estará su enlace. Y, pues bueno. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, suscribirse, darle like. Y ya sabéis, en la descripción está su canal. Y el canal de Fanny. Fanny Adventus. Y nada. En un principio, la verdad es que este sitio está bastante guay. Me ha gustado. Bastante grande. Y antes ha pasado una cosa así rarilla. Estábamos aquí en esta misma sala y hemos escuchado un silbío. Y... Algo lo tiene grabado. No éramos ninguno de los cuatro. Porque, a ver, estamos aquí tres. Pero hay otro más que ha demostrado en el coche. Y ha sido bastante raro. Porque era como todos pensaban que era yo. Y digo, no, yo no he sido. Digo, si hubiera sido yo, digo, pues mira, sí. He sido yo. Pero no. Así que, bueno. Ha sido algo extraño. Sí. Así que esperamos a ver si, con suerte, captamos algo en estas grabaciones. Y, pues nada. Si captamos algo, ya... O los veis en su vídeo. O a lo mejor me puede pasar algún trocillo por meter algo de adelante. Y eso ya se irá viendo. Así que, bueno. Nos despedimos y nos vemos muy pronto. Adiós.